Vamos a la calle y para eso tenemos a Fiona Aquino, nuestra compañera, que nos va a comentar qué está sucediendo y qué nos puede mostrar hoy, este viernes. Fiona, muy buenas tardes, estamos contigo. Muy buenas tardes Luis, por supuesto a Dalis y también a Gaby. Nosotros nos encontramos específicamente en el tercer estacionamiento de Casa Paraná, ubicado en las calles Herrera, Entre Tacuarí y también Estados Unidos. Y vinimos acá porque ustedes están viendo detrás de mí un retablo realmente increíble del señor Coqui Ruiz, realmente un artista de primer nivel y esto está abierto para todas las personas interesadas y por eso nosotros ya queremos hablar justamente con la propietaria de este local que tuvo la iniciativa de dar este espectáculo, podríamos decir, a todas las personas. Muy buenas tardes, ella es Gladys Fretes de Caje. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Realmente fue un día maravilloso para nosotros. Estamos consagrados a María Auxiliadora hace más de 20 años y cada año tratamos de hacer algo diferente y este año nos cupo trabajar con el gran artista, el artista de Dios. Hoy lo bautizamos con ese nombre, el artista de Dios. Y él se quedó muy satisfecho con ese nuevo título que le hemos dado aquí en Casa Paraná. Y tanto es así que sus parientes se acercaron y dijeron, me encanta el nombre nuevo que le dio Casa Paraná, Coqui, el artista de Dios. ¿Y cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo empezaron a negociar y cómo hicieron para traer esta obra de arte hasta aquí? Bueno, hemos hablado con el señor Coqui, no fue fácil, les diré. Un día, hablando, hablando, dijimos, bueno, tantos años ya hicimos tantas cosas. ¿Y por qué no le hablamos también a nuestro artista, que realmente le tenemos relegado a nuestros artistas, no solamente en la parte de cultura, en todos los escenarios, en todos los aspectos, los artistas están relegados a nuestro país. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablarle a Coqui. Y nos fue fácil en qué sentido que él vive lejos, está en Santiago Misiones. Y nos dijo, déjame pensar, déjame pensar. Y cuánto, y dentro de una o dos horas te llamo. Y le llamé a las dos, ¿sabes que todavía no me contacté con las personas que trabajan conmigo para tomar? Porque tenemos poco tiempo y es un trabajo que tenemos que desplazarnos hasta allá. De igual manera, tuvieron la oportunidad de que esto esté presente hoy acá. Y tuvieron incluso una misa bien temprano. Bueno, nosotros cada año tenemos una misa a las 7 de la mañana aquí en Casa Paraná. Siempre hemos tenido más de 700 personas. Y en esta ocasión hubo mil personas realmente. Justamente por lo que estaba también acá la obra de este gran artista, que no es fácil irse a Misiones para ver todo esto. Y apreciar esta maravilla, esta obra de arte. Por eso hemos decidido dejar hasta el domingo. Van a estar abiertas desde hoy, ¿verdad? Hasta las 9 de la noche. Y mañana de 7... De 7... No, no, perdón. De 9 de la mañana hasta las 19 horas. ¿Y el domingo va a estar abierto a todo público? A todo público. A todo público. Porque creo que nosotros debemos de ser bastante condescendientes con nuestro artista. Creo que es uno de los pocos que tenemos aquí en Paraguay. De la talla, de la estatura de él y ese talento que Dios le regaló. Y eso tenemos que apreciar. Y nosotros no vamos a cobrar nada. Muy por el contrario. Con mucho placer y alegría vamos a estar recibiéndolos a todos. Muchas gracias. De hecho es que nosotros estamos viendo también con las imágenes de nuestro compañero Jaime de qué está hecho específicamente este retablo. Y podemos ver que... Son rosarios de madera. Y un poquito más acá rosarios... Acá rosarios... Esta parte, estas columnas del retablo están hechas de tela. Y está como remojadito. Y aquí tenemos algunos cocos también, ¿verdad? Sí, quedaron los moldes del retablo. Lo que es importante resaltar es donde está el Cristo crucificado. Donde el hombre lo pintó con arena. Y está pintado con arena, perdón. Y en la columna están bordeadas de angelitos. Así que las personas van a poder apreciar esto hasta el próximo domingo sin ningún tipo de problemas. Pueden acceder nada más. Y de hecho que ya hay algunas personas que están viniendo a ver este retablo de Coqui Ruiz. Vamos a acercarnos también un poco a las señoras que vinieron a apreciar. ¿Cómo están, señoras? Muy bien. Vinieron a apreciar la obra de Coqui Ruiz y también, por supuesto, a venerar a María Auxiliadora. Exactamente. ¿Qué se siente tener a un artista tan increíble a nivel, no solo personal, sino que también a nivel social? Y por supuesto también adorar a la Virgen María a través de eso. Bueno, lo que estamos viendo es que las manos de un paraguayo con el amor de la Virgen se manifiestan. El retablo de Coqui Ruiz que se encuentra específicamente en el tercer estacionamiento de un conocido centro comercial de nuestro país. Seguimos con ustedes y en cualquier momento volvemos a informar.